Hoy no sé qué hacer, amigo millón Me hace mucha falta su cariño Hoy no sé qué hacer, amigo millón Siento el corazón enloquecido Hoy no sé qué hacer, dame un consejo Me hace mucha falta su cariño Solo pienso en ella, estoy viviendo en el ayer Recordando su sonrisa, su manera de querer No puedo estar sin verla, quisiera tenerla aquí Aunque sea por un minuto, quiero verla sonreír Alta, dile amigo mío, la extraño mucho, mucho Que no puedo ya vivir sin ella Anda, dile amigo mío, que perdone mis errores Que he cambiado y ya no soy el mismo Hoy no sé qué hacer, amigo millón Siento el corazón enloquecido Hoy no sé qué hacer, dame un consejo Me hace mucha falta su cariño Solo pienso en ella, estoy viviendo en el ayer Recordando su sonrisa, recordando su sonrisa Perdón, 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 perdón времени Me dijo que olvidara, que jamás la conocí Anda, dile amigo mío, la extraño mucho, mucho Que no puedo ya vivir sin ella Anda, dile amigo mío, que perdone mis errores Le he cambiado ya, no soy el mismo Anda, dile amigo mío, que la extraño mucho, mucho Que no puedo ya vivir sin ella